I talked to the mother, by telephone She said you didn't want to be mother You just wanted to be left alone El cielo tiene que existir, y yo suelo imaginarlo Y si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo El cielo son nuestros sueños imposibles Más allá de las rejas de este mundo El conocimiento de la verdad y de uno mismo, tu propio cielo El cielo tiene que existir, y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo El cielo es un lugar tranquilo y limpio Los niños del gueto, aquí son ángeles, jugando entre columpios No hay madres sufriendo, ni más hombres perdiendo No hay favelas, ni ancianos en callejuelas pidiendo Solo artistas creando con inspiración divina Pintando, esculpiendo, escribiendo poesías y rimas Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios Ni millonarios que roban a golpe de talonario Aquí israelíes y palestinos serían más que hermanos La Biblia y el Corán escritas con las mismas manos No habrían policías ni dictadores aquí No habrían presidentes muertos corrompiendo hasta el fin Saludaría a Indira Gandhi y a Martin Luther King Echaría un básquet con Drazen Petrovic y Fernando Martín Fiestas en piscinas de diosas en bikini Música Rigi, fumarme un blanc con Tupac y Biggie Beberme un Waikiri, mirar el mundo desde arriba Viendo pequeñas hormigas perdidas que ven pasar su vida Ningún rey que venerar, ningún jefe al que escuchar El cielo es un lugar hermoso que yo suelo imaginar Ninguna ley que obedecer, no Y nadie enfermo, el júbilo eterno De ver que no pasa el tiempo, así de libre quiero que me imaginéis Haciendo un tema con Bob Marley y J Master Jay El cielo es bello, eso espero Quiero hacer de lo eterno un juego Abrazar a mis abuelos, ver a mi hermana de nuevo Sabiendo que el que busca guerra aquí en la tierra se pudre Sobre las nubes que os cubren el amor se descubre Y el rencor se olvida, porque nada nos corrompe Se abren todos los secretos que la humanidad esconde El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, mirarlo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, mirarlo Viajar a todos los planetas y galaxias del universo Practicar sin fin el sexo más intenso Pienso en mi propio cielo y me veo volar sin distancia Sin sufrir ausencia, sin lamentar desgracias Pensar que aquí no hay ejércitos, ni burocracias Ni ricos políticos cínicos que contratan mafia Solo paz y tolerancia, sin ansia de poder y sin envejecer Saboreando el placer de mil fragancias Saludar a Sigmund Freud, a Albert Einstein y a William Shakespeare Sin fingir ni discutir, tan solo existir Quiero que sonríais y algún día me veis partir No sería un mártir, donde deba irme voy a divertir Podré dormir sobre el arco iris y escribir mi propia epopeya Fumar cannabis sobre alguna estrella Organizar tertulias con Dalí, Neruda y García Lorca No hay duda, si el amor conforta lo demás no importa Las únicas lágrimas vertidas serían de felicidad No habría oscuridad, solo unidad e inmortalidad Anhelo un cielo de algodón y terciopelo Donde todos viven lejos de este sucio suelo Me imagino haciendo freestyles con Big Pan y Big Girl Salir así de la cárcel, de estar en mi propia piel Sin prohibiciones, ni censuras, sin injusticias, ni juicios Sin vivir acosado por facturas, ni edificios Y alcanzo el cielo, quiero que hagáis una gran fiesta Y que celebréis mi viaje recordando gestas y anécdotas pasadas Grandes momentos, historias y épocas que para siempre quedarán marcadas Recordar que esto no es una despedida Aún me quedan muchos años, muchos logros, muchas rimas, mucha vida Hoy tan solo sueño e imagino el cielo Mis pies siguen en la tierra y de momento aquí me quedo Nat, mi propio cielo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, miradlo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, miradlo ¡Suscríbete al canal!